El patrón se vuelve a cumplir el patrón. Inmediatamente un grupo o una facción de los Pro Alianzas, en especial de la Fuerza del Pueblo, dice que el asunto ya está casi sellado, y por igual los que en el PLD también son Pro Alianza, pues de inmediato sale José Francisco Peñaguaba José Frank con unas declaraciones que llevan la cosa en el sentido opuesto. Y en efecto así ha sido porque José Frank Peñaguaba dice en un post que hizo lo mejor que pudo, pero que nadie está obligado a lo imposible, haciendo alusión directa a la Alianza y literalmente tirando la toalla, tirando la toalla. ¿Qué significa esto entonces? Que aquello de una alianza en el Distrito Nacional que llevase a Domingo Contreras, eso no va. Que un tema como por ejemplo el de Omar Fernández, que sería el candidato a senador por la alianza tampoco. Bueno, miren, en el caso de Omar es un poco más suave, porque en todo caso Omar puede perfectamente repetir como diputado, él tiene el tiempo a su favor, al que el tiempo no le juega tan a favor, a pesar de que es a Domingo Contreras, en torno a terminar siendo candidato y finalmente alcalde. Ahora bien, José Frank, según su versión de los hechos, para él ya la alianza no tiene futuro. Y si la alianza no tiene futuro, entonces aumenta la posibilidad de que la reelección, pues, logre su meta. Ahora, yo me pregunto, y hay que ser conscientes de esto, hay muchos servicios básicos en deterioro. El asunto comenzó con lo de 11, siguió con la asistencia vial, siguió con el tema del metro, pero antes del metro estaba lo del pasaporte. Y ahora tenemos, de momento, un problema con el dengue, el tema se ha politizado, hay expertos que me dicen que se puede verificar que lo está, porque las estadísticas son similares, en fin. El tema ahí perdió esa capacidad de uno discernir qué tan veraz era, pero con el metro no. Con el metro es distinto. Usted vio ahí el asunto aquel de los dos trenes que se dieron un besito. Con el tema del pasaporte, eso no es político, esa deficiencia está ahí. Con el asunto aquel de salir y de encontrarse con un deplorable servicio vial, eso también, eso nos cuento, eso usted lo puede ver. Acabo de ir con esto, a que la oposición la tiene servida, o sea, para conquistar el poder. Pero, señores, si Leonel y Danilo sacaron al poder del PLD en el 2020, por la división, pues entonces parecería que la historia se vuelva a repetir. Yo puedo comprender plenamente la postura de Abel. O sea, su negativa a sacrificarse y no dejar que Leonel sea el candidato de la unión. Porque en el caso de Abel, no se trata de que él pueda ser presidente ahora. Es que Abel se dice, bueno, si yo no soy presidente, yo tengo que quedar como el líder de la oposición. Pero no puede ser que ni soy candidato ni voy a quedar como el líder. Porque él sabe perfectamente que si deja que Leonel sea ese candidato de un partido unificado, pues en efecto, Leonel o será presidente o se queda en el peor de los casos siendo líder de la oposición. Y eso es lo que Abel no desea. Porque entonces malogra el timing. Es decir, el tiempo en ascenso de Abel Martínez se malogra con eso. Y eso es algo para nada estimulante. Ahora, con el caso de José Frank, una de dos, o a él lo dejaron totalmente fuera de la alianza y el que la está torpedeando es él básicamente, o es como él dice, que el asunto no se pudo fraguar. Sí es sospechoso que cada vez que en el PLD y en la fuerza del pueblo hablan de que el asunto dio un paso adelante, salga entonces José Frank con una narrativa totalmente opuesta. Yo dije, miren, eso de tener a José Frank por un lado y a Miguel Vargas por el otro siendo los elementos a trabajar en la alianza va a traer problemas. No pueden ser dos, tiene que ser uno. Y después, a nivel público, se evidenció que había problemas entre ellos dos. Entonces, hay que ver porque no nos podemos ir con el amague. ¿Es o no es? Si es, quien está conspirando entonces sospechosamente es José Frank Peñaguaba. Ahora, si es como él dice, pues nada, ven, si es como él dice, dentro de poco se sabrá que en efecto, en efecto, no había tal acuerdo a gran escala. Y en verdad, señores, lo primero que ellos tenían que hacer, oigan esto, era ponerse de acuerdo desde arriba. Por donde tenían que empezar era por lo presidencial. Ya sea para decir, acordamos que si Leonel queda en segundo, Abel lo apoya. Acordamos que si Abel queda en segundo, Leonel lo va a apoyar en una segunda vuelta. Era por ahí que tienen que comenzar, por arriba. Para que entonces, cuando se fuesen hacia abajo, el asunto quedara debidamente alineado. Pero ahora, lo que se tiene es lo contrario. A unas bases en ambos partidos, exigiendo que la alianza se dé desde la misma primera vuelta. Y esto no solo pone en peligro la alianza, sino que afecta la estabilidad que necesitan esos dos partidos. una estabilidad requerida para armar sus estrategias, no solo de cara a lo presidencial, sino también a lo municipal y a lo congresual. Entonces, era por la cabeza que tenían que comenzar. Pero nadie tenía el valor de plantearle eso a Leonel a Danilo. Nadie se atrevía. Con toda seguridad, más por Danilo que por Leonel. Aunque Leonel no confía en él, pero el gran muro ahí, más que Leonel era Danilo. Nadie se atrevía a plantearle eso a Danilo. Y Abel, bueno, pero Danilo, era por ahí que se tenía que comenzar. Increíble. Una alianza para quedar más divididos. Parece ser que ese será el final de la historia. Repito, una alianza para quedar más divididos. Un señor que tiene que tener más de 60 años a juzgar por la foto, este hombre se encadenó frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. No, Ciudad Nueva no, perdón, La Vega, eso fue en La Vega, pidiendo la libertad de Tecache. Y uno dirá, bueno, el señor no está bien de la cabeza, pero usted luego ve que cientos de dominicanos están pidiendo la libertad de Tecache al son de Fri Tecache. lo primero es que esto es un absurdo de cabo a rabo. Por donde quiera que usted lo mire, Tecache no debería estar en prisión. Por donde quiera que usted lo mire, ahí lo que tenemos es un trompón por un asunto pasional y punto, una simple riña que tiene un asunto establecido, nunca a prisión preventiva. lo segundo es ya de cara al propio Ministerio Público que está enfocándose en ese caso cuando debería estar prestando la atención a los casos que ya tiene en sus manos que son los casos que en verdad le interesan a toda la población que se hizo por variación recientemente, los que están entre comillas por venir también, o sea, y el Ministerio Público se está ocupando de Tecache. Lo tercero es que la cabeza de Tecache tiene precio, o sea, la cabeza de Tecache tiene precio, salgan de ese lío, ábranle la frontera a ese muchacho que se vaya de aquí, porque lamentablemente y voy a decirlo, ese muchacho va a terminar como Tupac o como Villa, oigan bien, o como Tupac o como Villa que para el caso es lo mismo, salgan de eso, quítenle esa vaina al país, él se quiere ir, que se vaya, que se vaya, ya salimos de ese problema, ahora voy con la gente, bueno, yo estoy viendo gente ahí, oigan, ya dije que no estoy de acuerdo con que esté preso, ¿verdad? Lo dije, voy con lo otro ahora, yo estoy viendo gente que no hace ya, lo que hacían por los políticos y que si lo hace hoy hay que pagarle y no creo que esa gente que esté ahí Tecachi le esté pagando para eso, esa gente según mi observación fue ahí porque quieren que liberen a Tecachi, esa gente está cogiendo sol por Tecachi y hay uno, un señor mayor que no sé de dónde rayos conoce a Tecachi, yo que nunca lo he escuchado ni siquiera tampoco, que se encadenó por Tecachi y eso es cierto, sí, el don se encadenó por Tecachi, pero cuando usted, yo quiero que usted imagine a Tecachi de un lado e imagine a esa turba del otro lado y que usted se concentre en Tecachi y se diga, ¿es esta la imagen de una persona por la cual vale la pena salir a la calle a gastar tus energías, tu saliva? ¿es esta la persona por la cual yo voy a exponer mi integridad física frente a la policía? Y así sucesivamente usted puede hacerse preguntas, preguntas van, preguntas vienen, preguntas van y la respuesta es no, 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 no y no. Por lo tanto, yo no quiero enfocar Mente Cachi, yo quiero enfocarme en la gente y decir, wow, o sea, tú estás haciendo todo esto por este carajo, por este pedazo de carne, tú no estás viendo que este tipo es una persona que por su estética, tú te das cuenta que el tipo no tiene en orden la vida, por su estética te das cuenta que no tiene sentido de los bellos y los feos, sí, porque yo pienso que hay un valor absoluto de la belleza, como también pienso que hay una moral de la absoluta. Entonces, este carajo no tiene un norte estético, este carajo no tiene un norte moral, este carajo no sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando veo a mi sociedad siguiendo o aparte de ella siguiendo a este carajo, yo tengo que concluir que esa parte de mi sociedad que no puede discernir que ese pana no sabe lo que es bonito y lo que es feo, bueno, pues, tampoco moralmente puede discernir lo que es bueno ni lo que es malo. Y eso me preocupa porque yo no creo que Félix Porte haya salido a repartir cuartos para que la gente vaya a ver Félix Tecachi. No lo creo. Es eso. Parte de mi sociedad está desnortada en lo estético y desnortada en lo moral. Parte de mi sociedad no sabe lo que es bonito y lo que es feo, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que yo veo de este asunto, farandulero entre comillas y viendo gente gritando que Félix Tecachi. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apoyennos para darle luz y fuerza a este... Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar internacional, tenemos Impolíticamente Correcto que es este, tenemos Donde Secae el Show, el otro canal, está La Quinta Pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos, todo esto en el 829-741-3061-RESORTE-MEDIA, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pichín, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes de la clase en el colegio de la UCE, yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don, me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar mi negocio, y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar, feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie, con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales, Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga, y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga, Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información, si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.